Nuevamente a la carga viejo Más imperiales que nunca Celebrando el décimo aniversario pariente Enrique Corona y su banda la corona roja Fair Play La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En R y luchaban los cuatro dos Idolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En R y luchaban los cuatro dos Idolos de la afición El santo, el cavernario, blu demo y el bulldog El santo, el cavernario, blu demo y el bulldog La gente comenzaba a gritar Y en fin, en ardecilla sin cesar Metele a Wilson, metele a Nelson La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pica en los ojos Jala de los pelos, sácalo de en rin Metele a Wilson, metele a Nelson La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pica en los ojos Jala de los pelos, sácalo de rin La quebradora y el tirabuzón La quebradora y el tirabuzón La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En R y luchaban los cuatro dos Idolos de la ambición El santo, el cavernario, blu demo y el bulldog El santo, el cavernario, blu demo y el bulldog La gente comenzaba a gritar Y en fin, en ardecilla sin cesar Metele a Wilson, metele a Nelson La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pica en los ojos Jala de los pelos, sácalo de rin Metele a Wilson, metele a Nelson La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pica en los ojos Jala de los pelos, sácalo de rin 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 Jala de los pelos, sácalo de rin